Música ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Música Si yo soy una señora y hay una ropa a maridos Música ¿Qué tiene ella? No puede compararse contigo Música Si yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Con nada le cuesta Con cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con cada otra parte Mentiras de cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile quien te ha dado más amor Música Ay quédate con ella No vale más que yo Música Quédate con ella No vale más que yo Música 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 Si yo soy una señora y hay una ropa a maridos Música No lo ves Música Que tiene ella Música No puede compararse contigo Música Música Si yo soy una dama Música Y ella es un caso perdido Música No lo ves Música Es una cualquiera Pues nada le cuesta Con cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras de cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile Que te ha dado más amor Música Ay quédate con ella No vale más que yo Música Ay quédate con ella Música No vale más que yo Música 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 Música